Y además los cambios en el contrato todos son lesivos a los intereses de la ciudad, o sea, primero, el más grave y el más ilegal y el que debería tener acción inmediata de las instituciones que yo no entiendo por qué no dicen nada, no podía construir la caseta hasta terminar las obras. Entonces, la verdad, la ilegalidad de los cinco cambios está clara. Ahora, que hayan argumentos económicos para justificar la ilegalidad y informes del equilibrio económico, no está mal, pero no lo sabemos. La gestión castañera ha debido ser transparente y primero informar eso antes de hacer lo otro. Pero aquí lo que se ha hecho son cambios apresurados a toda velocidad, mintiendo y diciendo que no se pueden hacer cambios. Cuando ellos han hecho cinco cambios con preacuerdos informales, con unas actas administrativas ridículas, ¿no es cierto?, y que han generado este conflicto social que está...